Limpieza de datos no estructurados En tu trabajo encontrarás información no estructurada, como datos de redes sociales, enciclopedias en la web y más. Y será tu deber limpiar esos datos para su posterior análisis. Para lograrlo, harás uso del software de limpieza de datos. Observa este ejemplo. Para limpiar los datos que arrojó una búsqueda en alguna red social, lo primero que debes hacer es cargar los datos al software de limpieza. Después, elimina Información basura, Registros repetidos, Registros vacíos. Necesitas identificar patrones de información sin importancia. Por ejemplo, en esta tabla se observan registros sin información valiosa. Para eliminarlos, sigue estos pasos. Coloca el cursor en Column y selecciona Text Filter. Escribe un carácter o palabra que sea común en muchos registros con información innecesaria. Marca con una estrella los registros que deseas conservar. Posiciónate en All y selecciona Faced, después Faced by Star. Incluye los que digan False y excluye los que digan True. Dirígete a All y selecciona Edit Rows. Después elige Remove All Matching Rows. En ocasiones, la información tiende a repetirse. Para solucionarlo, elimina los registros con este problema siguiendo estos pasos. Da clic en Column y selecciona Faced y después Text Faced. Da clic en Count, selecciona un registro que no tenga un 1 como identificador. Por último, ve a Column, selecciona Edit Cell y da clic en Blank Down. Después de realizar lo anterior, es posible que se hayan creado espacios en blanco dentro de la tabla. Y es de vital importancia eliminarlos, ya que de lo contrario, el software de análisis puede confundirse. Para realizarlo, sigue estos pasos. En Column, selecciona Faced y después Text Faced. Dirígete a la última opción de la selección proporcionada por el software de limpieza y selecciona Blank. Dirígete a All y selecciona Edit Rows. Después elige Remove All Matching Rows. El nuevo documento creado tendrá menos información que el documento principal. Pero sin duda, cada dato será valioso.